Encontramos en este preciso momento En el Boulevard Benito Juárez Sobre el camellón Que se está modernizando Se acaban de poner ya Las farolas Así le llamaban antes Las luminarias Les dicen hoy en día Y las cámaras de seguridad Ahí al fondo Pues bueno, todo esto Viene a marcarnos un avance Un avance positivo Un buen avance dentro de lo que es La construcción de esta obra Que si bien mucha gente desde afuera Pues dice, no, no están avanzando mucho Van muy lento Lo cierto es que son espacios muy grandes Los que hay que cubrir Y pues, como les comentaba Allá antes de llegar a la Ortegas Ya pusieron las palmeras Instalaron algunas luminarias Y también pues ya pusieron Las cámaras de seguridad Por esta parte Quiero mostrarles Aquí ya va el cableado Están poniendo El cableado eléctrico Que va a darle O va a alimentar de electricidad A estas luminarias Las cámaras de última generación Que son LED Así que Pues estará Muy buena Va a ser espectacular Prometen La vista de este boulevard Ya terminado Completamente Modernizado Remodelado Así que Hay que tener paciencia Mi gente Porque los trabajos Si bien Algo lentos Pero Van avanzando No se detiene El progreso Aquí en la ciudad De Rosarito Baja California Estamos informándole A usted Ya sabe Hay que mantener La calma A la hora del tráfico O buscar vías alternas Para tener una circulación Muchísimo más fluida Nos estamos transmitiendo En vivo A través de CNR Para todas Y todos ustedes Ashiromalekium